Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt security. ¡Vivienda, fuera! ¡Vivienda, fuera! ¡Ven a sentirme tir aquí! ¡Vivienda, fuera! ¡Vivienda, fuera! ¡Vivienda, fuera! ¡Viva! 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 Esto es que te doy ahora son unos laterales de unas cajas de madera de mudanza. ¿De mudanza? De barco. ¿De dónde sacas el material esto? No, en el valle lo encontré. ¿Lo vas buscando a ver por algún lugar? ¿Te planteas zonas? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Hacés logística o de puta casualidad? No, no, las dos cosas, porque más o menos cuando te haces una recorrida y sabes que más o menos hay cosas que tiran, que te pueden llegar a salirla, volvés a pasar, pero si no te lo topás. Y esto, y la tipa ¿quién es esta? Esta es la abuela de mi señora. ¿La abuela de tu señora? Sí. ¿Esta es? ¿Marquetti no? ¿Tiene otro pechino? No, esta es de Galimberto. Galimberto, que es medio española ¿no? No, no, no. ¿Italiana también? Italiana, sí, sí, sí. Galimberti, suena. Italiana de UDI. Yo me planteo comprar nada. O sea, primero es el soporte y después la abuela. Claro. Todo reciclado, no hay un solo soporte. Vos mira, vamos acá. Vamos al grano. A ver, compará. ¿Este? ¿El tuyo de tu viejo? Soy yo de mi viejo, sí. Gracias, eh. Esta es la historia de los inmigrantes que te conté. Sí. El proyecto. Él es el padre, el abuelo del proyecto ¿no? El carpintero. El carpintero. La formación de rojo. Sí. ¿Vale? Sí. Sí.